de la presentación de la informe de gestión de las autoridades del Ministerio de Educación. Así que damos la más cordial bienvenida a la ministra de Educación, Claudia Ruiz de Estrada, quien es acompañada por su equipo de trabajo, la señora viceministra administrativa de educación, María del Rosario Barzakel, y también la la señora viceministra de educación bilingüe e intercultural, Carmelina Espansay de Rodríguez, la señora viceministra de educación extraescolar y alternativa, Vilma Lorena León Hernández, la señora viceministra técnica de educación, Zayda Lorena Aragón de Argueta, la señora ministra de educación, Claudia Ruiz, es quien inicia esta conferencia con algunas palabras de bienvenida. Buenos días. Muy buenos días. Respetable audiencia, respetables periodistas, es para nosotros en esta oportunidad de mucho honor y con mucho gusto venir y hacer una presentación justamente del informe de avance de gestión al treinta y uno de agosto. Es importante para nosotros mencionar que hemos realizado esfuerzos para poder llegar con calidad a en todos los procesos que está vinculado al Ministerio de Educación. Hoy ustedes tendrán la oportunidad de recibir un informe el informe institucional tanto administrativo financiero como técnico, principalmente de los programas de apoyo del Ministerio de Educación, los también el la ejecución en temas de remozamiento en edificios escolares, la ampliación de la cobertura a través de la instalación de módulos educativos en el nivel preprimario, en el área de entrega educativa, principalmente, para los señores periodistas, hay una exposición de todos los materiales en la entrada, donde ustedes pueden observar toda la producción que se ha hecho únicamente en este tiempo de pandemia, podrán observar los materiales que se han diseñado para los niños con discapacidades, materiales exclusivos para los docentes, para los estudiantes, en idiomas, las estrategias curriculares que se han diseñado, este lo que ustedes ven en entrada es la producción de todo el equipo técnico del Ministerio de Educación, principalmente, de aquellas unidades sustantivas que tienen a su cargo la entrega educativa, hay procesos de adecuación curricular que se han trabajado para poder contar con un currículo emergente, es importante mencionar que en el sector, es decir, en los países de la región, Guatemala es el único que en este momento cuenta con un currículo de emergencia y lo tenemos desde el año pasado, por supuesto, con el apoyo de los miembros del clúster de educación, el acompañamiento de algunas universidades aglutinadas en el consorcio de universidades, también con el asesoramiento técnico de UNICEF. Es importante mencionar que la evaluación es un proceso, la evaluación de los aprendizajes, la evaluación continua, y la evaluación de los diferentes procesos, ha sido una tarea que nos ha mantenido ocupados, que también hemos logrado con el acompañamiento de algunos organismos que han puesto consultores para irnos apoyando en realizar estos esfuerzos. En este momento, ustedes van a escuchar ya de voz de la viceministra responsable, un proceso de evaluación que estamos ejecutando, y que ha sido, ha habido una buena respuesta de parte de los maestros. Es importante mencionar que estos ejercicios de monitoreo han sido de alguna manera monitoreados por las viceministras y su servidora, ustedes nos han visto en el campo. La semana pasada pude estar en la primero de julio como igual en las faldas del volcán Acatenango, monitoreando la entrega de los trabajos que los niños realizan en casa. También los maestros devuelven las tareas calificadas en la mayoría de escuelas una vez por semana, y en algunas otras cada quince días. Es los los maestros llevan sus propios controles, y nosotros también tenemos un módulo electrónico en el que los maestros van haciendo los registros y la actualización. También en el marco de la gestión de riesgo hemos avanzado, ustedes en este momento tenemos casi el noventa por ciento de maestros ya con dos dosis de vacunas. Esto para nosotros es sumamente importante, hemos contado siempre con esa buena disposición del maestro en ese liderazgo recursivo con el que ha dado respuesta a los desafíos presentados en la atención a esta emergencia. También recibirán un informe de lo de los avances en la educación inicial, principalmente en la estrategia de los centros comunitarios de desarrollo infantil integral. Estrategia que ha sido desde el marco de la política general de gobierno y el plan sectorial ha sido una prioridad para el señor presidente porque se convierte en una estrategia de prevención a la desnutrición. En este en esta intervención participan el ministerio de salud pública, el ministerio de agricultura, el ministerio de desarrollo social, el ministerio de educación que tiene liderazgo y la rectoría con el acompañamiento de la SESAM. Para este para esta intervención integral justamente surge un acuerdo gubernativo ya luego que establece las relaciones entre todos los ministerios y estos centros infantiles pues son atendidos con o llevarles el control de de niño sano a los niños, su talla, peso, vacunas, por parte del ministerio de salud, el ministerio de agricultura atiende todo el tema de los huertos familiares, el ministerio de ambiente contribuye con todo el tema de saneamiento ambiental, la el ministerio de de desarrollo con las oportunidades y con los programas vinculados a mantener a los niños dentro de estos centros de atención integral, estos niños son los comprendidos en las edades de cero a cuatro años y entonces los estamos interviniendo de una manera integral. También es importante mencionar que en el marco de la política general de gobierno y una actividad muy exitosa que fue presentada por el ministerio de educación como una de las primeras cien actividad perdón una de las primeras actividades en el marco de los cien días está el programa nacional de becas de inglés. Este es un programa vinculado a una oportunidad laboral justamente este programa está en el marco de la atención a la a la emergencia se diseña para los estudiantes graduandos. Principalmente se empezó a atender a señoritas de las escuelas de formación secretarial, hemos avanzado hasta las escuelas de comercio y ahora estamos ya dando cobertura a algunos centros educativos que forman bachilleres. Este programa está vinculado a la oportunidad que pueden encontrar los jóvenes en los contact center, así como también en el área turística del país y hotelera. Para nosotros en en esto pues ya ustedes van a escuchar a la viceministra de educación bilingüe que les va a ampliar al respecto. Hemos tenemos algunas alianzas estratégicas con el sector empresarial principalmente con AGEXPORT. Entre los programas más exitosos que que tenemos en este momento es el de alimentación escolar y también ustedes podrán darse cuenta de los avances que tenemos y de la ejecución presupuestaria hasta el momento. También tenemos una estrategia que hemos posicionado mucho en este en en el marco de la atención a la emergencia pero también en la atención a los retornados y en en la estrategia de prevención a la migración que es el sistema de certificación de competencias. Este sistema permite que podamos nosotros acreditar los el arte o el oficio que puedan tener aquellas personas que quedaron fuera del sistema escolarizado pero que pueden entrar a este proceso de acreditación para que puedan tener una constancia registrada por el Ministerio de Educación y que pueda abrirles oportunidades para insertarse en el ámbito laboral. Es importante mencionar que estrategias similares estamos también realizando desde la Comisión Nacional de Empleo Digno. Muchas gracias y es así como hago esta introducción y voy a dejar ya en el uso de la palabra a la Secretaría. Gracias señora ministra. Ahora cedemos la palabra a la viceministra administrativa de educación María del Rosario Barcarcel. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Pues en esta oportunidad poder compartir con ustedes alguna información cuantitativa en cuanto a el presupuesto y ejecución presupuestaria de la institución al treinta y uno de agosto podemos ver que pese a las complejidades que la pandemia nos marcó en estos últimos tiempos como institución hemos sabido salir salir.